Nos siguen matando. Muchas de las que hace justo un año gritábamos, ni una menos, hemos sido calladas por la violencia machista. Ese reloj que señalaba que cada 30 horas moría una de nosotras, sigue andando, acelerando su marcha. Volvemos a gritar con nuestras voces y con las voces que quisieron borrarnos. Por eso, el 3 de junio, volvemos a las calles, para volver a decir, ni una menos. Porque vivas, nos queremos. Aten Capital.